Estamos ahora en comunicación con Gustavo Vera, legislador porteño, titular de la Alameda, que han realizado desde hace tiempo en la Justicia Federal varias denuncias contra el ex-director de operaciones de la Exide, Jaime Stiuso, a quien de pronto algún medio levanta y lo pone en el altar de los ángeles. Ese es una persona, un pobrecito. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Sí, efectivamente, ayer me sorprendí, la verdad que cada vez más sorprendido de ver cómo se lo trata a este señor Jaime Stiuso como un prócer cuando es de público conocimiento que se ha hecho de 65 empresas con dinero del Estado, que bajo su gestión durante cuarenta y pico de años en la Secretaría de Inteligencia, lo único que ha crecido es la corrupción en narcotráfico y no lo van a clarificar absolutamente ningún atentado de nada y además ha fabricado escenarios como, por ejemplo, el caso del secuestro de Severo, donde el propio Campañón lo denunció, digamos, por alguna manera, instigado de alguna manera al secuestro de un testigo que era el caso Mariano Ferreira, no sé si se recordás, a Rey de lo cual tiene una denuncia. Y ahora el tipo es el que, de alguna manera, marca la agenda en algunos temas judiciales y mientras tanto, en su propia causa, ya pasó por cuatro jueces, digamos, en una especie de forum shopping, no lo cita ni siquiera a dar una declaración testimonial, con lo cual, evidentemente, alguien le garantizó impunidad a cambio de que el señor venga a hacer circo. El señor aclaró que es un agente gracia, ¿no? Ah, sí. Es un agente gracia, esto te lo puede confirmar Sergio Acevedo, en el periodo que estuvo como director de la CIDE, en mediados, vos recordás que cuando asume Néstor Kirchner, fue en mayo del 2003, Sergio Acevedo había ganado como gobernador de Santa Cruz. Bueno. Pero en diciembre recién asumían como gobernador, entonces Néstor le pide a Sergio, que era su amigo, que se haga cargo de la CIDE, que estaba en vista a ser disuelta. Vos recordarás que estaba en plan integral de seguridad, que estaba preparando Gustavo Vélez, Juntín, Campagnoli, que entre otras cosas preveía disolver esa cueva ladrones, y crear un FBI, digamos, local, para investigar delitos federales con fuertes control parlamentario. Lo cierto es que, en medio de, digamos, de ese semestre, que Sergio Acevedo estuvo cargo de la CIDE, hubo una visita del gobierno argentino a Estados Unidos, que fue cuando Néstor Kirchner se encuentra con el presidente, en aquel entonces, Bush. Y en ese momento nacía, pide una reunión con Acevedo, su carácter de titular de la CIDE, y ahí nacía de vice que estaba en conocimiento de que se iba a disolver la Secretaría de Inteligencia, de que había un plan para disolverla, y que ellos querían pedir por su gente. Cuando hablaron de su gente, se lo referían a Ténez Chuzo. Su gente, tan claro quiénes son, Alejandro Patricio, que era el de la Sala Patria, que estaba manejando el tema de aeropuerto, Sierra, que estaba en la aduana, Horacio Germán García, que era el director operativo, Nami Bichiani, CER, bueno, en fin, todos estos cachivaches, digamos, que también les encontramos un montón de empresas, vienen, digamos, robando y extorsionando la democracia hace más de 40 años. Entraron todos en la época de Lanuce, los primeros, Chuzo y Martis, al resto se fueron corporando en la dictadura, trabajaron para el plan Cóndor, hay que recordar que el padre, Alejandro Patricio, dirigía directamente a Norletti, físicamente a Norletti, y bueno, después se han ligado incluso a redes de trata muy profundas, como por ejemplo la de Martins, en la cual participó muy activamente, quien era su compinche principal en la Uchambiale, y esta red de trata, su turno, también servía para extorsionar a ricos y famosos que pisaban algún protíbulo. Así que, es un ser, que la verdad que yo no entiendo cómo todavía se le puede dar prensa, como si no estaba en un placer, y yo te lo cito, digamos, a ningún momento de la testimonial, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿qué pasó con todas las denuncias que vos estabas indicando? ¿Qué pasó? ¿Los jueces le tienen miedo? ¿No los citan a declarar? ¿Qué ha pasado con todo ese cúmulo de información y de denuncias que se han realizado? Bueno, mira, la denuncia principal estuvo en mano del juez Casanero cuando estaba a punto de ser citado de invernatoria. El 18 de diciembre del 2015 le arranca la causa a Casanero con una excusa totalmente banal de que se había excedido su requisitoria digamos, a la oficina a la oficina que tenía que investigar la jurada se le arrancan, se le dan por sorteo le cae a Boladío, también se le arrancan le cae a Canicova, también se le arranca se le arranca, digo Farid Ayustero digo, vamos a poner nombre y apellido, ¿no? Eran los dos que en ese momento hicieron esta especie de de forum shopping hasta que cayó en Di Giorgi Di Giorgi amigo lo primero que hace, obviamente, es suspender la invernatoria lo segundo que hace es sacar a la media como creyente de la causa esta es una causa y otra causa abierta que es con respecto al enriquecimiento y límite de Richarte y Garea, concretamente el director de finanzas actual de Nafi célebre porque era director de finanzas de la CIDE en la época de Abanelco así que todos recordarán, digamos buen muchacho, se quedó con propiedad de la CIDE si se apropia, si es multimillonario también lo denunciamos por enriquecimiento ilícito esa causa se tramita lamentablemente en el juzgado del doctor Rodríguez digo lamentablemente porque Rodríguez es el padrino de la hija de Javier Fernández íntimo amigo de Chusas y que todo queda en casa y la tal causa que está abierta digamos, incluso hay un dictamen preliminar del fiscal Delgado bastante profundo tiene que ver con enriquecimiento ilícito de Max Garani y las sorpresas que ha generado digamos, a su alrededor algunas que llegan, digamos incluso a sociedades offshore estas tres cautas están abiertas pero de dos, de las tres están en manos, digamos de amigos, de alguna manera de esta banda que también ha colocado su foto a jueces, ¿no? claro, claro es decir, que nadie nadie se anima a citarlo a declarar no, no, nadie no Casonero lo iba a hacer de hecho y Canicova creo que lo hubiera hecho y hasta Bonadio incluso seguramente algo hubiera avanzado porque es muy obvia digamos, que no puede justificar con su salario la cantidad de empresas que tenía ya vamos solamente a la cuestión de enriquecimiento ilícito es muy obvio que no puede justificar semejante cantidad digamos, de propiedades digamos, este, sin desde su propio salario como agente de García que es lo único que declara haber sido aparte también la mujer de este uso aparece en otra empresa vinculada concretamente a Galea de Recharte y Spolky que tiene que ver con Sacan Sacan de la panificación figuraba de hecho formalmente como empleada en Sacan hasta el año pasado cuando en realidad sabemos que no era inaugurado porque estaba en el exilio supuestamente exilio entre comillas de Estados Unidos esta gente, digamos viene robando propiedades viene extorsionando la democracia viene sirviendo a países extranjeros y acá lo premian como próceres bueno Gustavo como siempre mucha información y muchas gracias por este contacto con Radio 10 no, por favor que tengan buen día gracias 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 Gracias.